La Uricocha, la Uricocha, la Uricocha, la Uricocha, viera el bolsar. Los invito a visitar la provincia de La Uricocha. Bienvenidos. La Uricocha, cuna del hombre más antiguo de los Andes de América, el alcalde ingeniero. Edison Díaz Esquivel y regidores celebraron desde el 30 de septiembre al 2 de octubre el noveno Festival de la Juventud y Coaventura 2021, con motivo de promover la riqueza cultural e histórica de nuestra provincia de La Uricocha. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por traer estos ejemplares de calidad, con la única finalidad que es reastar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y hoy en día tenemos que rescatarnos pensando siempre en que La Uricocha debe de fechar día a día. Por este crecimiento se lo hará, unidos, sin vecindad y hoyo. Desbordando alegría al compás y ritmo de huainos y marinera con caballo de paso, de la banda musical se desarrolló el ingreso de chalanes de caballos morochucos animales excepcionales que brindaron un show lleno de gracia y finura en el Estadio Municipal Carrial Pampa, teniendo también la gran actuación de la delegación de la Municipalidad de Ollón que sorprendieron con sus caballos clásicos. El magno evento cultural congregó a las distintas autoridades y funcionarios de la provincia de La Uricocha y de la provincia de Ollón región Nima. Asimismo, turistas y visitantes quienes con gran expectativa asistieron al festival para disfrutar de las diversas actividades turísticas y culturales que se realizaron. La verdadera revolución de los pueblos se inicia cuando los sueños se hacen realidad. Veníamos nosotros con nuestros criados de caballos, de aficionados de caballo de prosa, en la provincia de La Uricocha porque nos invitó por el Ecoaventura. Bueno, gracias a la alcalde, nos invitó, estamos presentes para exceder esto con los pequeños ejemplares del Distrito San Miguel de Cabo. La danza típica de la marinera que nos ha tocado el día de hoy. Señoras y señores, gracias a la compañía de los caballos de paso, invitados y concursantes de la misma región de La Uricocha. Los invito a ustedes a que vengan. Y los aplausos, que se sienta el cariño del pueblo de La Uricocha. Vive la gran fiesta cultural y turística en el mejor lugar. La Uricocha, cuna del hombre más antiguo de los Andes de América. Maravilloso destino turístico del Alto Marañón. ¡Ajá! ¡Que vengan los aplausos!